¡Hey! ¿Qué onda chavos y chavas? Aquí tenemos este nuevo video y no, no es video tutorial, es video especial de 200 suscriptores, o si, somos ya 200, muchos pueden decir que son poquitos o que lo que todavía me falta o algo así, pero de verdad 200 para nosotras es algo muy guau, no pensábamos que podíamos llegar a 200 personas y que se suscriban al canal, pues yo creo que se suscriban por el buen contenido, quiero pensar que hay en el canal y los próximos videos que voy a subir que también son muy buen contenido, y pues de verdad muchas gracias a todos los que están pendientes siempre del canal, en cada video que subo comentando, de verdad muchas gracias, se los agradezco demasiado por todo el cariño que nos han dado a mi y a mi compañera Magris, y bueno, yo les quiero agradecer el apoyo que nos han dado, ya que somos 200 suscriptores y contando, ya que pues hace 8 meses subimos nuestro primer video y pues como en video anterior les he dicho, nos alegramos cuando teníamos 30 suscriptores, 40, 50 y pensar que ya somos más de 200, se nos hace pues muy 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 muy, algo muy bonito que no lo podemos creer y bueno, lo bueno es que sigue subiendo y esperemos a llegar a hacer mucho más y todo es por el apoyo de ustedes y de verdad gracias por siempre estar pendientes del canal, bueno, en agradecimiento, yo les traigo, no sé si sea como que un regalo, no sé como lo tomen, pero les traigo, bueno lo voy a poner así como de regalo, en agradecimiento, unos packs suculentos y ricolinos, y no de lo que están pensando pillines, más bien son packs de juegos, aplicaciones, películas, emuladores, con sus respectivos juegos, con las rooms y bueno, les traigo esos packs mediante obviamente mega, que más, cual más, que mega, para que los descarguen y lo disfruten de verdad, es una forma de agradecimiento de mi parte, de nuestra parte, de Rainbow Tutoriales, hacia ustedes, ya que va, hay aquí, bueno voy a entrar a mega, está en este como les digo, aplicaciones de paga, van a ser dos links, en este link es el que contiene las películas, el otro link es el que contiene, el otro Zelda, el otro link es el que contiene los emuladores, con también juegos y aplicaciones de paga, este también contiene juegos y aplicaciones, pero la diferencia es que este contiene las películas, y bueno, les voy a mostrar un poquito de, un poquito del contenido que hay así medio rápido, ya que, pues ustedes ahorita, o cuando vean el video, pues este, los van a checar cada uno, y pues si les gusta obviamente lo van a descargar, y bueno chicos y chicas, ahora les mostraré como ver películas, aquí en la aplicación de mega, sin necesidades que las descarguen, no sé si muchos ya sepan, si o no, la verdad no sé, pero pues, por si no saben, o por si no se acuerdan, las podemos ver sin necesidad de descargarlas, que es algo muy 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 bueno, pero yo te recomiendo que, pues, si tienes un internet muy bajito, pues mejor que las descargues, ya que, se te va a estar parando a cada ratito, como a mí, ya que tengo el internet más bajo del maldito mundo, así que, pues, las películas se paran a cada ratito, y obviamente si tienes un internet muy bueno, con muchos megas, pues te va a correr bien, y bueno, voy a mostrar, lo único que tenemos que hacer es darle aquí, donde está el triangulito, con esta de proyecto X y ojo, no las tengo descargadas, eh, chavos, no piensen que las tengo descargadas, ya no, si quieren, inténtenlo, y vean, para que vean que si es verdad que se pueden ver, pues, sin necesidad de descargarla, la película, aunque, pues, la verdad no sé si muchos ya sepan o no, esta es la de proyecto X ¿Qué tal, mis queridas féminas? Aquí en mi rey Costa, su guapo anfitrión, detrás de mí está la casa de Tomas Kopp, y hoy, va a ser su cumpleaños, y este es el proyecto X, a huevo. Proyecto X Y bueno, ya vieron, pues, que si se puede descargar, de descargar, perdón, ver sin necesidad de descargar, aunque no, creo que ya todo el maldito mundo sabe, menos yo, ah, no es cierto, y, pues, eh, cada vez, eh, espero que los links siempre estén, ya que no los pienso borrar ni nada, al contrario, los pienso cada constante tiempo actualizar, este, quitar películas, poner más nuevas, igual juegos, y, pues, eh, yo, yo quiero y creo que, pues, es lo que voy a hacer, o sea, no borrarlos, o sea, dejarlos tal cual y actualizarlos constantemente, así que siempre téngalos o siempre, pues, chequen el video y vuelvan a actualizar, vuelvan a entrar al link de Mega, porque espero, obvio, no mañana, ni pasado, sino que a, no sé, a la semana, al mes, este, actualizar, quitar juegos, eh, quitar películas, meter más nuevos y meter más cosas, y, bueno, este es el primer link que voy a poner, que es el que contiene las películas, y este es el segundo link, que igual contiene juegos y aplicaciones, pero, la diferencia del otro, es que este es el que contiene los emuladores con sus juegos, tengo el emulador de Game Boy, de Nintendo, de Playstation 1, eh, de Super Nintendo, y de PSP, y, obviamente, con alguno de sus juegos, no muchos, eh, descargue poquitos, pero, creo yo, son como que los más populares de esas, de esas consolas, y, obvio, el que todo mundo va a querer, el que todo mundo desea, anhela, los juegos más descargados, más buscados, el emulador más descargado, yo, creo yo, pues es el de PSP, que, como pueden ver, pues, este fue al que le metí más juegos a esta carpeta, que a las demás, ya que, pues, a mí me gustan más los juegos de PSP, y, obviamente, cada carpeta contiene su emulador, y, en la versión, todos son las versiones de paga, y, bueno, también está el, eh, metí el, el Happy Chick, que es, por si quieren más juegos, hay como ya había subido en el, en el videotutorial de Drastic, ahí subí cómo cambiar este, o cómo seleccionar de otras consolas, para descargar rooms de diferentes, pues, consolas, y, bueno, esto sería todo, yo lo quise hacer, creo, el video cortito, no sé, creo que tardé, creo que lo hice más largo de lo planeado, pero, esto es un poco, eh, como que agradecerles un poquito por todo el apoyo, no sé si les haya gustado, o comenten si les gustó el, el regalo, el regalo, por así decirlo, y, como ya les había dicho, espero que los links jamás los voy a eliminar, ni nada, espero no eliminarlos, y, al contrario, siempre actualizarlos, y, como ya les dije, recuerden, si les gustó el video, regálenos un like, o suscríbete, y, se me olvidaba algo muy importante, ya tenemos página de Facebook, por favor, si pueden, regálenos un like, que se los agradeceremos muchísimo, aquí está la captura, este, nos pueden buscar, como aquí dice, apps, juegos y películas gratis, o, simplemente pongan, arroba, rainbow, tutoriales, canal, y, y, ya les va a aparecer, pues, la página, y, ahí subiré, igual, seguiré subiendo más aplicaciones, y, cosas así, que, pues, no tiene caso subir video de una aplicación, que, es sencilla, que no tiene muchas cosas, y, las estuve subiendo ahí, así que, igual, ahí envíen mensaje, pídanme alguna aplicación, y, yo buscaré, y, se las pasaré, o, comenten, o, que se yo, pero, de verdad, regálenos un like a esta página, que la manejamos nosotras, es del canal, pero, no le quisimos poner el nombre del canal, bueno, en el, arroba, pues, si va el nombre del canal, y, bueno, ya no sé ni qué decir, así que, esto es todo, chicos, recuerda que, si no estás suscrito, suscríbete, de verdad, que, nos apoyas mucho, estaré subiendo, próximamente, más videos, pero, hay la tarea, y el trabajo no me dejan, pero, sí, ya estaré más activa en el canal, así que, no me olviden, y, bueno, que tengan felices fiestas, que se diviertan mucho, que se la pasen con sus familias, y, de verdad, gracias por todo el apoyo, los queremos, yo fui Lisbeth, adiós.